Hicieron muy bien al aceptar la ayuda que les ofreció mi hija Gabriela porque esa no practica la caridad sino de dientes para buena Se vive jactando de ser bondadosa pero el dinero que entrega termina en las manos de los intermediarios que simulan su torreda a los pobres No debió molestarse, menos para hacernos ese favor personalmente No, no se preocupe muchacho, lo mismo hubiera hecho mi yerno Bernardo si estuviera vivo Muy buena gente era Bernardo, el mejor de los hombres ¿Estás seguro de que era muy buena persona el señor Elizondo? No era ningún santo porque como todo ser humano cometía sus errores pero si era un alma de Dios, siempre tan sometido a su esposa, tan dominado Si les cuento esto es porque me inspiran confianza Así lo entendemos don Martín A ver mi hijita, porque no me sirve el almuerzo aquí voy a aprovechar para comer con los muchachos ¿Comer aquí? ¿Con ellos? ¿Y por qué no? A mí no me quita nada compartir la mesa con los obreros de esta casa todo lo contrario, me siento muy honrado porque son más educados que ciertas hierbas que andan por ahí de cuello muy estirado ¡Ay! ¡Tráigame el almuerzo! ¡Arr! Al menos así me libro de tropezarme con unos badulaques que vendrán a visitar a mis nietas ¡Dependientes! Que les está buscando Gabriela para casarla lo más pronto posible No se les haga raro si dentro de muy poco se celebran los matrimonios de Sarita y Jimena Me alegra mucho que hayan aceptado la ayuda de Gabriela Si ella ayuda a los necesitados, pues quién mejor que ustedes que trabajan en esta casa Pues no digo preocuparse tanto por el traslado de Franco Estamos quitando tiempo Y los patrones no deben preocuparse por los empleados de esa manera Pierda cuidado joven, si Bernardo estuviera vivo, hubiese hecho lo mismo Un gran hombre Bernardo, el mejor de los hombres ¿Estás seguro de lo que dice? Que Bernardo era tan buen hombre Bueno, santo no fue Cometió errores como todos los seres humanos Pero fue un gran padre, un buen esposo y un excelente amigo Dominga, ¿por qué no me sirve la comida para aprovechar que los muchachos están aquí? ¿Vas a comer aquí con ellos? ¿Qué me quita comer con los empleados? Todo lo contrario, me honro con su presencia Me gustaría invitarlos al comedor principal Porque son más educados y más señores que algunos señoritos que andan por ahí ¡Adiós, Domingo! ¡Adiós, Domingo! ¡Ay, Marlín! Y de paso me evito tener que saludar a esos señoritos amigos de mis nietas ¿A quién se refiere, don Martín? A los sobrinos de Raquel de Uribe Ustedes lo conocen, lo vieron el otro día Creo que Gabriela quiere comprometerlo con Sarita y con Jimena Así que dentro de poco habrá matrimonio